Buenos días, buen día, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Le escriba, réplico. Muy bien, maestro, sin duda. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Es importante preguntarse por lo primero. Y lo primero es tener una actitud de escucha. Escuchar a Dios que nos habla y nos indica el camino de la vida. Y el camino de la vida está en estar unidos a quien es la vida. Fuente de toda vida. El único Dios. Del que proceden todas las cosas. Y estando en unión con este único Dios. Así, amar al prójimo, al hermano. No se entendería. Invocar a un único Dios. Del que proceden todas las cosas. Y no amáramos lo que procede de él. A nosotros mismos. Y a nuestros hermanos. Todo lo demás. Viene en segundo término. Los sacrificios. La alabanza. Los holocaustos. Tienen sentido. En la medida de que. Reconocemos. Y amamos. Al único Dios. En la medida. Que amamos. Lo que procede de él. A nuestros hermanos. Y a nosotros mismos. El bueno pues. La autoestima. No el egoísmo. Que excluye al otro. Sino. Sino. Agradecer la vida. Que Dios. Una vez más. Me da. Y compartirla. Con mis hermanos. Te. 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 Que tengan un buen día. Que el Señor nos bendiga. Gracias.